¿Te puede salir que alguno niño no...? Ah, sí, ahí está grabando. Sí. Ahora sí. Un poquito. ¿Qué sale, te veo? Mucho miedo. No puedo. Bien. Bien, muchachos. Lo que vamos a ver hoy, netamente, es el siguiente periodo que ocurre cuando ya, después del desastre de Curalaba, se establece la frontera entre lo que vendría siendo el territorio del Reino Español, la colonia, ¿cierto?, chilena, y desde el Bío Bío hacia el sur, el poblado o el Reino Mapuche, así reconocido por los mismos españoles, ¿ya? Fue un periodo de paz en el sentido de que ya no va a haber una guerra declarada, sino que van a haber distintos conflictos más minoritarios, ¿ya? Más locales, en distintos lugares, pero no va a haber grandes conflictos bélicos, no va a ser una guerra. Principalmente porque ya se estabiliza, de cierta forma, el territorio que ocupa cada facción. Se tiene claro dónde habitan los españoles y dónde habitan los indígenas. Y mientras más adentrado al territorio indígena, más hostil era para el español. Por ende, los conflictos y el trato que van a tener los españoles con los indígenas en general, va a ser comercial, va a ser económico, en algunos casos, siempre los españoles tratando de engañar y estafar a los indígenas por el tema del valor de las cosas y eso. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta sociedad colonial basada en este mestizaje, en este choque de mundos. Chiquillos, por favor, el audio del chat. Cuando ingrese, recuerde mutearse. Ahí llegó alguien más. Bien, seguimos. Bien, entonces, en Hispanoamérica y Chile, ya, sociedad colonial. La relación, como decía yo, que se va a dar entre españoles e indígenas en cuanto al mestizaje, en cuanto a intercambio cultural, a intercambio económico, va a dar fruto a esta sociedad colonial, en el sentido de que cada estamento social, cada rol, cada etnia, por así decirlo, ocupa un puesto clave y determinado en esta sociedad colonial, ¿ya? Como decía, una sociedad colonial tiene elementos raciales. Vamos a ir a modo presentación para que se vea más grande, ¿ya? Y ahí, y el modo presentación. Se me quedó pegado esto. Bien, como decía, la sociedad era basada... El profesor Mateo se acaba de pegar, ahora se volvió. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Disculpe, chiquillo. Bien. Una sociedad de estamentos raciales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Como mencionaba, es una sociedad donde la gente se divide o tiene su puesto social, su valor social, por así decirlo, de acuerdo a lo que es... Su origen, su origen étnico, su raza, ¿ya? La sociedad colonial se dividía y jerarquizaba en sus integrantes de acuerdo a su origen étnico, ¿ya? Su rol social, político y personal dependía y determinaba el origen de nacimiento. Si yo nacía siendo un español... ¿Qué pasa ahí? El micrófono, por favor. El rol social y político de una persona se determinaba por su origen de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo nacía siendo un español, tenía acceso a los privilegios y a los derechos políticos y económicos que tiene un español. Si yo nacía siendo un criollo, que después vamos a ver la diferencia entre un español y un criollo, va a determinar precisamente mi rango político, mi rango económico. Si yo nacía siendo indígena, voy a tener menos derechos, ¿cierto? Y quizás otras funciones dentro de la sociedad. Ahí vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué voy con esto? Que en ese tiempo la discriminación era muy grande, muchachos. Se discriminaba por el color de piel, por quién eran sus padres, ¿cierto? Entonces, muchas veces, muchos de nosotros, yo creo que en la totalidad, para ser sinceros, que somos mestizos, ni siquiera podríamos acceder, por ejemplo, a una educación más estructurada, o también a un cargo político, a un cargo público. Era muy difícil, era casi imposible. O sea, un mestizo jamás hubiera podido ser profesor. Por ejemplo, ya, a eso voy. Es que yo desde el nacimiento estaba determinado en un rol social. No había movilidad. No siendo un mestizo o un indígena, y viceversa. O sea, yo nunca voy a llegar a ser un indígena si nací siendo un español. ¿Me van entendiendo? Todo determinaba tu origen racial. O sea, desde el nacimiento hasta la muerte, ya había un papel para ti dentro de esta sociedad. A eso se refiere cuando menciona que no hay movilidad social. ¿De acuerdo? Vamos a ver un momentito, que estoy cerrando unas ventanas que me tiran mensajes que me molestan bastante. Seguimos. Esta pirámide que vemos acá es un poco compleja, ¿ya? Pero aquí vamos a ver cada rol que tiene cada segmento de la sociedad. ¿Por qué es una pirámide y por qué vemos más figuras a medida que vamos bajando? Porque también refleja la cantidad de personas. Dígame. No se ve la pirámide, se ve lo mismo que de antes. Una sociedad está... Ahí sí se ve. Porque no se ve. Sí, sí, es que estamos aprendiendo aquí a manejar el MIT. Como decía, organización social de la colonia americana. Vemos esta pirámide y decía que a medida que vamos bajando hay más cantidad de gente. Y es porque así también refleja la cantidad de personas que había de cada clase. Siempre los españoles, españoles nacidos en España, peninsulares, conocidos también, iban a ser menor cantidad porque eran los cargos públicos que encabezaban la colonia. El virrey y el arzobispo principalmente eran de origen español. ¿Y por qué eran de origen español? Porque, creo que ya lo he mencionado en las clases anteriores, porque eran directamente conocidos del rey. Y por ende tenían mucha más lealtad hacia él. Recordemos que en este tiempo donde no hay leyes, donde no hay contratos legales escritos, el honor, la palabra hacia el rey sigue siendo muy importante aún. Él es la máxima autoridad política también. Luego vienen los criollos, que eran encomenderos, hacendados, ya, con acceso a cargos de cabildo. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar frente a las parroquias. Ellos eran españoles, pero españoles de segunda mano. ¿A qué me refiero con de segunda mano? Que su papá, su mamá, su abuelo y su abuela eran españoles. Eran de familia española. Pero que, a través de los años, fueron teniendo descendencia, sin mezclarse, sin mestizaje. Ojo con esto, el criollo no es mestizo. Nacen esta nueva generación de españoles, que en el fondo no son españoles, son criollos. Ya son nacidos en América. Pero que hablan español, tienen las costumbres de España, muchos viajan a España a estudiar o a Inglaterra, ya. Son de dinero, son acomodados, ya. Hacendados quiere decir que poseen una hacienda, tienen grandes territorios donde trabajan ahí su indígena, ¿cierto? Acceso a cargos de cabildo, pero ellos no podían llegar a ser gobernador, ya. Sí podían participar, pero no, o sea, podían opinar, dar su punto de vista, pero nunca podían, el liderazgo político nunca podían acceder a él. Solo era para los españoles peninsulares, los nacidos en España, ya. Podían estar enfrente de las parroquias, obvio, si eran casi españoles, ya. Luego venían los mestizos, ya. Los mestizos eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles de las ciudades. Y también podían ingresar al clero, como diácono o como párrocos menores, un mestizo podría, o para ir a rezar también, pero no adelante, ¿cierto? Más atrás, más atrás. Se dedicaban precisamente a trabajar la tierra, muchos eran artesanos, carpinteros, construían también. ¿Por qué? No eran mano de obra directamente para trabajar la tierra como indígena o como un negro esclavo, por ejemplo, sino que porque también ellos accedían, como accedían a las parroquias y todo esto, ellos también accedían un poquito más a educación. No me refiero a educación con leer y aprender matemáticas, filosofía, arte, sino que a educación me refiero a que le enseñaran a hacer muebles, que le enseñaran a hacer ropa, a construir, porque son mestizos, pues, chiquillos. O sea, ese mestizo es hijo de algún criollo o algún español, ¿ya? Entonces, también había un trato especial hacia ello, un poco, ¿ya? Luego viene el indígena, que eran encomendados españoles. Ya los indígenas, como hemos mencionado en las clases anteriores, los indígenas se capturaban y se entregaban en forma de encomienda. La encomienda era esta... como paquete de indígenas que te entregaban para trabajar tus tierras, que legalmente uno debía cuidarlo, alimentarlo y evangelizarlo, pero que a la larga y en el trato eran unos esclavos más, ¿ya? Y finalmente estaban los negros, los negros que trabajaban en minas y plantaciones. Acá en Chile no se va a dar mucho. Van a haber esclavos negros, pero van a ser netamente para tema de servidumbre en la casa, por así decirlo, y no va a ser un tema de que van a trabajar en los yacimientos mineros e implantaciones, como en Centroamérica, que ahí sí se va a dar mucho. Iba a llegar mucho flujo de esclavos a esa zona de América y por lo mismo, para trabajar las tierras, ¿ya? Acá, como la conquista del Imperio Inca fue relativamente rápida y no fue necesaria el exterminio de los indígenas, se pudo seguir trabajando a punta de indígenas y mestizos, ¿ya? Los esclavos se dio, es un fenómeno que se dio netamente en Centroamérica. Y es por eso, chiquillos, que la gente hacia Centroamérica, también lo había mencionado, posee más rasgos africanos, afroamericanos, ¿cierto? Porque son descendientes de estos esclavos, ¿ya? Porque los indígenas, los pueblos indígenas de Centroamérica fueron extintos mucho. No sé si habrán pueblos aún que existan o descendientes que lleven aún la bandera de su cultura ancestral, por así decirlo. Pero la verdad, por lo que tengo la información en general, es eso, ¿ya? Los negritos, los afroamericanos, no son originarios de América, ellos vienen de África. Llegaron en esta época para ser esclavos. Bien, seguimos. Profesor. Dígame. ¿Una pregunta? Pregúntate. ¿Qué pasa si hay un español que es gobernador, es así como los reyes, y tiene un hijo mestizo? Un hijo con una indígena, dice usted, por ejemplo. Sí. No, no puede, porque es un mestizo. Aunque sea el hijo del gobernador, no puede, ¿ya? Ajá, ya. Porque solo el hecho de tener una mamá indígena no le permite el derecho, le quita el derecho a... Aparte que si ese hijo de un español nace en América, vendría siendo un criollo. Tampoco sería un peninsular, ¿ya? De hecho... No, pero si nace en España, eso me refiero. Claro, 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 claro. No, no, de igual manera no podría acceder, ¿ya? El tema de la sangre, de tu descendencia, o sea, de tu ascendencia es muy importante. Ok, gracias. En lo político. Sabemos bien que en la vida es relativo, ya, la importancia que le damos nosotros a nuestro antepasado. Eh, tu, 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 volvemos. Ahí sí. Bien, la primera etapa colonial. Ya en la primera etapa colonial se va a tratar netamente de lo que hemos venido hablando hasta ahora, que va a ser conquistar y dominar a la población indígena. Se dominó a través de las armas y luego a los sobrevivientes se le evangelizaba y se le entregaban encomiendas a los colonos peninsulares y criollos. Eh, vamos a ver un poquito cómo este sistema de encomiendas, ¿ya? La economía colonial. La principal unidad económica era la hacienda. La hacienda, chiquillos, es, eh, una casona gigante donde vivía el patrón, su familia, ¿cierto? Este patrón podía ser peninsular o podría ser criollo. Generalmente eran criollos porque descendían de familias que eh, finalmente, pues, heredaban esa tierra para seguirla trabajando generación tras generación. Eh, José Miguel Carrera va a ser uno de los criollos más importantes de nuestro país, por ejemplo, ¿ya? Y él era de padres españoles, de abuelos españoles, pero nacido acá en Chile toda su vida. Pero era una persona adinerada, adinerado al punto de que él pudo viajar a Inglaterra a estudiar. Entonces, cuando hablamos de criollos, chiquillos, de que no pensemos en un español pobre, sino que estamos pensando en un español que simplemente no tiene derecho a gobernar. Eso va a ser un poco que desde la parte de los criollos nazca este sentimiento como de injusticia y desde esa clase política es que van a ser el sentimiento de independencia que viene después, ¿ya? Eh, la hacienda era un territorio o una unidad territorial, ¿cierto? Que poseía el hacendado. En este caso, el terreno se podía explotar, podía explotar los recursos naturales a su antojo. Pero América tiene la ventaja de ser un continente demasiado rico en recursos naturales, con muchas tierras fértiles, con muchos yacimientos mineros. Es impresionante la cantidad de riqueza que hay en América y que aún queda en América. Porque sin ir más lejos, digamos las cosas como son, en este periodo, Europa saquea completamente a América. O trata de sacar lo que más pueda de este continente durante este periodo de la colonia. La mano de obra. Quienes trabajaban en este territorio eran las famosas encomiendas. Ya podrán ver por el dibujo cómo funcionaba un poco el sistema de encomiendas, ¿cierto? Él vigilaba de que los indígenas trabajaran, que obedecieran, ¿cierto? Mientras él les proporcionaba una porción de tierra para que pudieran vivir y trabajarla. Pero todo lo que ellos producían era para el hacendado. ¿Se entiende? Es súper feo lo que voy a decir. Pero ellos veían así esto. Es como tener un robot, ¿ya? O un animal que sepa hacer las cosas, que sepa trabajar. ¿Ya? Entonces, para eso es el valor de los indígenas que tenía para ellos, ¿ya? Por eso es que también había que cuidarlo y mantenerlo para que no muriera. O sea, un indígena muerto no me sirve, no trabaja. Es la mentalidad. La mentalidad, la idea esta de explotar la tierra lo más rápido posible, volverme millonario, ser una persona importante. No dejemos eso de lado, ¿ya? No dejemos esa idea del enriquecimiento que era tan propio del mercantilismo de esta época. Recomiendan el sistema que designaba un grupo de indígenas a un hacendado a cambio de vía de mantenerle, protegerle y evangelizarlo, ¿cierto? Cosas que ya veníamos mencionando. Bien. Aquí lo que tenemos, chiquillos, es un mapa de 1600 de Santiago de Chile. ¿Ya? Vamos a explicar rápidamente. Este mapa se ve desde sur a norte o de norte a sur, ya como si quieren verlo de arriba hacia abajo. De norte a sur, es decir, como un mapa común y corriente. ¿Qué podemos reconocer por acá? Acá claramente dice que este es el río Mapocho, ¿ya? El río Mapocho que pasa por acá en la parte norte. Hasta ahí llegaba Santiago, hasta el río Mapocho por el norte y por el sur hay un pequeño riachuelo que se llama La Cañada. La Cañada, muchachos, después se secaría, se pavimentaría y se transformaría en lo que hoy conocemos nosotros como la Alameda de Libertador Menrando Jí, ¿cierto? Que es la avenida principal que atraviesa nuestra ciudad hoy en día. Este explanada, este cuadradito vacío que vemos aquí, ¿cierto? Porque vemos varios cuadraditos que son estas manzanas o cuadras, como se le conoce también en el centro, donde se caracteriza por este plano en forma de cuadritos, el plano de amero que se le conoce, que se dividió Santiago en un comienzo así, y si uno viaja al centro viejo, al centro histórico también, que se le conoce, podemos percatarnos que esta estructura de edificios aún continúan, y hay muchos edificios que aún continúan, ¿cierto? Entre esos, por ejemplo, esta parte, sin nada, como decía, vendría siendo la Plaza de Armas. Esta vendría siendo la casa antigua de Pedro Valdivia, y que después se transforma en la Casa del Gobernador, actualmente el edificio de Correos de Chile. La parroquia de ese entonces no va a ser la catedral, porque la catedral se construye después, y lo que vemos a continuación es que hay muchas zonas donde están construidas casitas, pero a medida que nos vamos alejando del centro, las casitas empiezan a desaparecer, y se ven casitas con techos de paja, y lo que más se ve también es como terreno agrícola, ¿cierto? Terrenos con plantaciones. Y es porque hacia el centro yo tenía los edificios administrativos, donde se gobernaba, la iglesia, ¿cierto? Todo eso. Tenía también el comercio, todo ese tema, y hacia... Mientras más me alejaba yo de la Plaza de Armas, más rural se volvía la ciudad, más campo había, y de cierta forma ya desaparecía este clima de gobernación, este clima de orden, y empezaba ya un poquito el tema del barrio. No ha cambiado mucho el tema, ¿cierto? Pero lo único que ha cambiado es que la ciudad ha crecido mucho, 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 mucho más, ¿cierto? Nosotros vivimos... Ustedes viven en Quilicura, yo vivo en Recoleta, que es mucho más al norte de aquí del río Mapocho, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos... ¿Cómo? ¿Eso queda en el centro? Esto vendría siendo el centro. Esta parte de aquí es la Plaza de Armas, la Plaza de Armas que todos conocemos. Yo creo que muchos de ustedes han estado o la han visitado alguna vez, ¿ya? Esta es la Plaza de Armas, ¿ya? Y este vendría siendo el río Mapocho, esto que vemos acá. Entonces, de aquí hacia el norte estaría lo que vendría siendo la zona norte de Santiago, Recoleta, Independencia, Huechuraba, Quilicura, un poco más allá, ¿cierto? Y lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es que hay pequeñas casitas, ¿ya? Y a lo que voy aquí es que quiero ubicar un poco dónde vivía quién, ¿ya? Justamente en el centro urbano van a vivir los españoles peninsulares, porque ahí están los edificios de gobernación. El arzobispo va a estar en la iglesia más importante, ¿cierto? Y el gobernador va a estar en la casa del gobernador, lógicamente. Y a medida que nos vamos alejando, van a vivir por aquí los españoles peninsulares, ¿cierto? Algunos comerciantes, algunos criollos. Y a medida que nos vamos alejando, chiquillos, probablemente aquí hayan criollos que tienen sus tierras, trabajan con sus indígenas encomendados, pero cuando pasamos más allá del río, se ven unas casitas mucho más chiquititas, que probablemente ahí es donde vivan los mestizos, ¿ya? El mestizo, por lo general, se mezclaba y no se mezclaba un poco con la sociedad. ¿Y por qué se daba este fenómeno? Porque el mestizo no era ni indígena ni español, ¿ya? Era más... No era ni... No era ni de acá ni de allá. No podía ser encomendado, pero tampoco podía entrar al cabildo. ¿Me entienden? Entonces, no pertenecía a ninguno de los dos mundos. Ni al mundo español, colonial, ni al mundo indígena que resistía o que era sometido a este otro mundo. De cierta forma, entonces, por eso los mestizos nacen como un grupo de personas marginadas, ¿ya? Llevan a vivir un poco al filo de esta sociedad y por eso es que son artesanos, comerciantes, albañiles, porque iban a la ciudad a buscar alguna prega, hacían algún trabajo y con eso vivían. También habían grupos de mestizos que se dedicaban al pillaje o mejor dicho, eran asaltantes, ¿cierto? todos bandidos, ¿ya? Sin ir más lejos, los pincheiras van a ser un grupo de mestizos, ¿ya? Por ejemplo, por poner un ejemplo, no van a ser lo único, van a haber muchos más. De esa forma, el mestizo vivía como sin reglas, ¿ya? Sin reglas ni de indígenas ni de españoles. Se aprovechaba un poco de los dos mundos, pero también era discriminado por ambas partes. Los indígenas son súper discriminadores, chiquillos. ¿Son las víctimas de este proceso? Sí, mueren, sufren, todo, pero ellos también tienen su orgullo, ¿ya? Hay un orgullo en los indígenas, entonces ellos no llegaban y admitían a cualquier persona. Y el mestizo muchas veces va a ser mirado como un indígena de segunda clase por ser, tener sangre española, sangre de esa raza maldita para ellos, ¿ya? Son conflictos de la época. Yo sé que el tema es como medio fuerte, pero se vivía en esa época, así como hoy en día, no sé, el tema del feminismo puede ser un tema súper tabú y que está súper en voz y que se habla en todos lados, o, última, todos esos temas, por ejemplo, de la homosexualidad que hoy en día también se habla mucho, se debate, que es bueno, que es malo, que sí, que no, que esto, que lo otro, esos eran temas en ese tiempo que también eran polémicos, el mestizaje, ¿ya? No era bien mirado para un español meterse con una indígena o una indígena o un indígena que se metiera con una española, era bien feo en cuanto al ojo social, ¿ya? Entonces el mestizo era discriminado por ambas partes, eso es lo que iba. Es súper importante mencionar eso en la sociedad, igual porque siempre ha habido este tipo de fenómenos, chiquillos. Lo importante y siempre van a ver, ¿ya? Recordemos que desde la ignorancia, desde la ignorancia nace del miedo de lo que yo desconozco y muchas veces lo que yo desconozco por miedo lo rechazo y ahí nace la intolerancia, la discriminación y esas cosas. No hay que ser partícipe precisamente para entender a otras personas, a eso es lo que hoy. Aquí tenemos otra muestra del Santiago urbanizado, ¿ya? Donde podemos ver que el centro urbano se fija netamente hacia el centro, ¿cierto? Y hacia alrededor hay más terrenos agrícolas, ¿ya? Donde se trabajaba la tierra. La diferencia, cuando hablamos de algo urbano, muchachos, hablamos de la ciudad, hablamos de edificios, de casas, ¿ya? de calles, pavimentadas. Cuando hablamos de lo rural, hablamos de el campo, precisamente, con actividad de agrícolas, ganaderas, mineras, etcétera. ¿Qué más? Ah, pasamos a otro tema, hablando un poco del tema del mestizaje. El tema del mestizaje en un comienzo, muchachos, va a ser eso, va a vivir ese tema de discriminación, pero luego, con el tiempo, obviamente, los mestizos van a ser la mayoría, porque la, tanto la población indígena, como la población española, peninsular, se va a ir disolviendo. Disolviendo en el sentido de que se van a mezclar inevitablemente, muchachos, ¿ya? Van a pasar los años, la colonia va a durar aproximadamente 300 años. Entonces, en esos 300 años, la población mestiza va a pasar de ser la minoritaria a ser la mayoritaria. Van a ser gran cantidad de mestizos, ¿ya? Casi no van a quedar mapuche originario, digamos, puro, por así decirlo, y los peninsulares van a ser poquísimos. Los criollos también van a aumentar en su número, van a ser mayoría de criollo y de mestizo. Entonces, para que vayamos entendiendo nuestro país y no solo nuestro país, sino que todo este continente que nosotros llamamos América, sobre todo Hispanoamérica, Hispanoamérica son los países de América que hablan en español, que en algún momento fueron colonias de España. Entonces, toda Hispanoamérica en el fondo tiene esta cosa en común de que se compone de los criollos y de los mestizos. Nuestra cultura nace del mestizaje, nuestra cultura nace desde las personas que nacen en esta tierra, esta nueva raza que no es ni indígena ni española, sino que son mestizos. ¿Ya? A raíz del choque de culturas no todo resultó en dominios de conflictos bélicos. ¿Ya? La mezcla de racial y cultural surgió como una nueva cultura. ¿Ya? La cultura criolla, la cultura mestiza o la cultura latinoamericana, si la quieren decir también. ¿Ya? Nosotros somos parte parte de ese sincretismo cultural, eso que está en verde, chiquillo, es sumamente importante que lo copien porque es un concepto súper interesante y no solo interesante sino que es súper bonito en el sentido de que nos identifica como cultura. Yo creo que Latinoamérica tiene una crisis hoy en día sobre su identidad, sobre saber y tomar el puesto que realmente tiene en el mundo y en sí mismo, o sea, en el fondo de que no sabemos qué somos realmente, qué queremos hacer, queremos ser como los europeos, tenemos que volver a la vida como los indígenas, qué cosas de los indígenas vale la pena rescatar, qué cosas de los europeos vale la pena rescatar, y pareciera que hemos vivido 200 años de independencia preguntándonos eso mismo y debatiéndonos un poco en perseguir sueños ajenos. ¿Ya? Yo creo que uno de los desafíos del futuro de Latinoamérica es un poco eso, descubrir su identidad y hacerla valer. ¿Y qué es el sincretismo cultural? Es justamente eso, la mezcla. Cultos indígenas traspasados al catolicismo, expresado en ceremonia y costumbre y el arte en general. El uso del vocabulario indígena en nuestro lenguaje actual. El primero tiene que ver con fiestas religiosas, de carácter religioso católico, ¿cierto? Que tienen un origen indígena. Como por ejemplo el Día de los Muertos en México, ¿cierto? Donde yo puse ahí una imagen de la Virgen Calavérica que no deja de ser chocante porque en el fondo la Virgen María o la figura de la Virgen en sí representa a la madre, ¿cierto? Representa fertilidad, representa la vida, ¿ya? Y ver la vida disfrazada de la muerte o viceversa, la muerte disfrazada de la vida de la Virgen representa un poco el ideario que tenían los aztecas sobre la vida y la muerte, de que todo es cíclico, ¿cierto? Entonces lo que se hace un poco es mezclar estas culturas en estos ritos nuevos de América Latina. Y abajo tenemos una muestra que es la Tirana, la Virgen de la Tirana que es una historia de una princesa inca, muchachos. Una princesa inca que no conozco bien la historia y aquí me voy a cuentear un poco, ya hago la advertencia. Es una princesa inca que entiendo que se pierde en el desierto por amor, no sé cómo el tema, que después se adaptó a todo este tema de la Virgen de la Tirana y se celebra hoy en día como una fiesta religiosa. Pero, como vemos ahí, con vestimentas que aluden netamente a la cultura incaica, ¿cierto? Y no solo eso, también hay como elementos chinos y es que porque en el norte de Chile y en Perú llegó mucha gente de la colonia asiática y ahí también hay elementos de esa cultura. Entonces, el sincretismo cultural incluye todo lo que es mestizaje, muchachos, todo lo que es mestizaje. Y el vocabulario, sin ir más lejos, nosotros ocupamos palabras en Mapudungun sin saber desde que somos muy chicos, ¿cierto? Palabras como poroto, guagua, guata, piñen, otras más vulgares como poto, pichí, ¿cierto? Son palabras de origen indígena, muchachos, que nosotros ocupamos sin saber, ¿cierto? La guagua. Y alguna vez se habían puesto a pensar ¿de dónde venía guagua? De guagua, pues de un bebé, pues bebé en Mapudungun. Lo mismo con la guata, guata significa viente, ya, poroto, el nombre real del poroto de frijol y piñen que significa tierra, ya, entonces cuando decimos a alguien piñiñento o anda a sacarte el piñen, estamos diciendo que se vaya a sacar la mugre, la tierra, ya, entonces, de ahí nos vamos dando cuenta un poco que nosotros podemos muy hablar español, pero también tenemos palabras indígenas en nuestro lenguaje. Y un poco aquí me gustaría hacerlo participar en que en que otras cosas ustedes podrían ver un poco el sincretismo cultural, cosas que vean diariamente o cuando van a la iglesia quizás eh ¿qué es para ustedes el sincretismo cultural? ¿se sienten parte de eso? ¿lo encuentran como algo real? ¿o realmente no tenemos identidad, no somos nada? ¿cómo se sienten ustedes al respecto de lo que ya hemos hablado hoy? ¿qué sienten o qué entienden ustedes por este sincretismo cultural? participen no más muchachos sin miedo por favor ¿nadie? ¿nadie? ¿se sienten parte de una mezcla racial? ¿qué es para ustedes ser chilenos? ¿se habían preguntado alguna vez por ejemplo ¿qué es ser chileno? ¿de dónde venimos? ¿sabían eso? Martín te escucho profe de que nosotros somos una mezcla desde mapuche y español exacto ¿qué más iba a opinar? Martín iba a opinar parece ¿yo? dígan más ¿no? profesor ¿yo puedo opinar algo? sí Simón por favor que me parece curioso que un país que está tan lejano como España tengamos un poco de él en nuestra sangre me parece bastante curioso mira y más curioso aún o sea es curioso porque están lejos de ellos ¿cierto? pero ellos vinieron en el fondo ellos son los que trajeron o exportaron su cultura hacia acá ¿ya? y como ellos dominaron ganaron en la guerra digamos es que finalmente son la la cultura dominante por eso nosotros hablamos español pero eso no significa que no tengamos nuestro origen o algo de indígena en nuestros genes ¿quién más había levantado la mano por ahí? la Mati había levantado la mano también pero el Martín está levantando la mano hace rato Martín ahora sí a lo mejor te podemos escuchar como dijo usted profesor de que si alguno se siente como racista yo me siento un poco racista porque por comida o cosas así como la discriminó a ti yo que en Madrid ah pero a ver una cosa es gusto Martín y una cosa es ser una persona que discrimina por ejemplo a mí puede ser que no me guste algo pero no por eso voy a denostarlo me explico puede ser que a mí no me gusten los porotos pero no por eso voy a empezar a decir ah esta comida maldita que no le sirve a nadie no es lo mismo ¿cierto? lo mismo pasa con las personas a lo mejor puede ser una persona que no me caiga bien pero no por eso voy a empezar a discriminarla por algún rato físico etcétera al contrario si una persona no me cae bien yo lo único que hago es no pescar yo esto lo he explicado en clase incluso cuando se ponen a pelear entre ustedes Mati te escucho eh que o sea antes bien te digo más o menos esto pero ahora más es que al final uno cuando uno es mestizo siempre de diferentes formas y que al final de toda una manera eh tenemos la mezcla de español con mapuche de nuestro ascendente por decir así y eso al final porque o sea yo sabía que éramos una mezcla de españoles y de mapuche que de hecho ya habíamos hablado antes de hecho yo soy mezcla de de español una parte de mapuche y además yo soy mezcla de otro país que la abuela de mi papá es mezcla de otro país palestina más encima tiene sangre de medio oriente mire sí entonces eso ya habíamos hablado de hecho yo le dije papá nosotros sí podemos ser más más ¿cómo se llama esto? inmigrantes que yo le dije mis mismos profesores algunos compañeros porque al final nosotros venimos de más más lejos que casi todos sí a lo que voy yo buena buena acotación ahí Matilde porque en el fondo en América es el primer continente donde se da un poco el tema del mestizaje ya pero hoy en día en un mundo globalizado Artiro Mayro Artiro cultura y de la etnia se ha mezclado mucho ya esto del mestizaje ya no solo es desde América sino que también se da en Europa Asia distintos lugares donde vive distinta gente de distintos lugares del mundo por eso es que cada vez la discriminación se vuelve un poco más obsoleta y un poco más tonta por así decirlo porque digamos las cosas como son una persona que discrimina hoy en día ya algo pasa en él que no entiende de que en el fondo todas las personas tienen las mismas capacidades derechos etcétera Mayron por favor te escucho ¿se escucha? mhm eh no eh en mi país hay como cinco tipos de ¿cómo se dice? cinco tipos lo voy a decir más de mal de indios de indios de indios de indios orígenes por lo que dije por lo que dije de nantes sobre el tema de si había aún comunidades indígenas ¿esa que traducí para fin? ya no aún hay Bayron aún hay más de cinco mira vamos a averiguar entonces aún hay descendientes se escucha entrecortado trata de hablar más pro profesor igual aún tiene peso el apellido porque si discriminan por él porque si tú naciste de una persona importante y tienes buen apellido te valoran bien pues en cambio si tenías un apellido más o menos no eres alguien discriminan por eso por no tío mira si tiene toda la razón pero sabe que ahí entra otro tema ¿se acuerda que yo mencioné que nuestra sociedad americana la componían dos clases que en el fondo van a ser las que sobrevivan a la independencia que van a ser los mestizos y también los criollos ¿se acuerda de eso? y los criollos son la la clase aristocrática de nuestra de nuestro país sin ir más lejos de lo que les digo los criollos que se independizaron esperemos un momento en ese momento la familia de esos criollos que eran por ejemplo Rodríguez Carrera O'Higgins desde ahí descienden por favor espérenme un poquito desde ahí descienden hasta hoy en día lo que son nuestros gobernantes muchachos hace 200 años atrás nos gobiernan las mismas familias en el fondo entonces está este pueblo mestizo y también está la gente del pueblo criollo que vendrían siendo estos aristócratas que heredaron este continente ya pero no quiero andar mucho en ese tema pero desde ahí pesa el apellido y desde ahí existe esa cultura de que a través de mi apellido yo tengo más peso social Amaro porque en el fondo a pesar de que América se independizó no fueron los mestizos los que hicieron la independencia sino que fueron los aristócratas los aristócratas criollos lo escucho ahora sí dígame mi apellido es español Manuel todos tenemos todos tenemos apellido español mucho aquí Rodríguez todos esos apellidos que terminan en Z son españoles Rodríguez Torres Vélez Espinosa ahí estoy leyendo alguno ¿cierto? todos esos González Hernández todos esos apellidos son españoles muy bien Mayron espérame Mayron ¿quieres terminar de hablar? espérate y Madrid ¿no? sí 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 ¿quiere decir algo a él? Mayron me acaban de decir acá o sea estudian como cinco tibos indígenas pero ahora quedan durosos eso los guianomáticos ah incluso los guarados oye los guarados dale me lo te escucho ya oye y queda mucha gente o son pocos por ejemplo porque hasta hace poco murió la última descendiente de la de los cahués Caracanchil entonces allá pasa que viven comunidades de esas tribus o de eso de esa etnia o o en el fondo son poquitos los que quedan eso no lo sé pero sé que en algunos lugares se pueden ver ah debe ser debe ser Mateo que hay comunidades como las de acá y deben haber comunidades comunidades protegidas bueno acá chicos en general nosotros no hemos sabido mucho proteger nuestras comunidades de hecho como el profesor Mateo les explicó en las clases anteriores ha habido más una persecución y un enfrentamiento constante con con nuestros pueblos originarios entonces obviamente que hemos ido eliminando la la posibilidad de conocer estas culturas de que hay más apellidos de las culturas que iniciaron en Chile entonces claro como cuenta su compañero en mayo hay pequeñas comunidades como relató el profesor recién Mateo la última ya falleció entonces la gente que está quedando está tratando de rescatar la cultura el lenguaje los apellidos porque antiguamente los indígenas cuando los inscribían les ponían un apellido que la persona que inscribía acordaba ni siquiera le pedían lo primero a ellos entonces ahí se fue eliminando mucha cultura de nosotros de la base de todo ahí y sin ir más lejos también fruto de la misma discriminación social que también decía Amaro el tema del apellido muchos mapuches en un momento van a cambiarse su apellido por apellido españoles por lo mismo por el tema de la discriminación entonces eso también va a jugar mucho en contra con que se pierda esta herencia clara del pueblo indígena entonces en el fondo nosotros podemos ser Hernández o González pero también tener sangre mapuche claro y que nunca vamos a ver el origen no los no los puedo retener más por el horario por el horario sí que estén muy bien cuídense un abrazo cuídense mucho chicos chao tío chao 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 que lo vaya bien gracias por la clase chao que estén bien chao profe chao 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 profesor, Mateo chico chau 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 que les vaya bien chau